Femmoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 No había ni agua O sea muchas cosas que a lo mejor eran imposibles Pero no es imposible Creo que todo lo que te puede Te propones con amor y con corazón Y luchas con lo que quieres Creo que se puede lograr Y este es un ejemplo de que hoy Cuauhto tiene el primer lugar Entonces sí Gracias al gran equipo No sé yo Somos un equipo Y pues vamos a tomar Porque de ver Cómo ayuda a la comunidad El tener un CAIC cerca Ahorita un papá me decía Tuvimos que sacar a nuestros hijos De un kinder particular Porque ya eran tres Y ya no nos alcanzaba el dinero Dice pero no nos arrepentieron No nos arrepentieron Porque está mucho mejor Que el trino Que yo En el seco Entonces Esos testimonios De los papás Pues son muy gratos En Procuraduría Hay muchos problemas Porque dejan a los niños Encargados Con gente que no Con familiares que no Entonces yo creo Que es muy importante Que todas las zonas Haya un CAIC Y primero Dios Tengo la idea De hacer otros tres CAIC Y hacer el DIS municipal Que ya está del municipio Ya también fue buscando un terreno Todo lo estoy encontrando A base de A todo hay que encontrar A todo hay que buscarle Pero creo que todo Con mucho trabajo Y apoyo Se puede llevar Y gracias a ustedes también Porque la mayoría de ustedes Si no es que todos Siempre nos han echado Porras, aplausos Y buenos comentarios Y eso también Fortalece Y da ganas de hacer más Aprovecho doctora Dos años Que hemos visto efectivamente Hablando de ser testigos De este gran trabajo De esta entrega No solamente del presidente Sino que la doctora Graciela García Ha empujado Al presidente Rodrigo Arredondo A hacer Todas esas inquietudes Y esos deseos Que ha tenido usted Para la niñez Para los adultos mayores Para los discapacitados Está trabajando Desde hace dos años Y no ha parado usted ¿Qué más podemos esperar? Pues muchas cosas Vienen muchas cosas Tengo grandes proyectos Ya el 31 de enero Como siempre Daremos nuestro informe De todo lo que se logró Este año Y a partir del 1 de febrero Ya tenemos Porque nosotros también Tenemos que entregar Un plan de trabajo Anual Entonces ya estaremos Completos Con el plan de trabajo Para el 2024 Pero vienen cosas Maravillosas Por este logro Muchas felicidades doctora Muchas gracias Pero no Vengo emocionada De muchas cosas Así es Felicidades doctora Finalmente Finalmente Presidente Pueda ser Gracias Gracias. Gracias. Gracias.